Y este es un justo homenaje del Coronel Raúl Águila para todos los héroes defensores del Chaco, con todo cariño. Con sentimiento y cariño, esa guitarrita como suena Por defender el petróleo boliviano Se inició la cruenta guerra entre hermanos Por intereses mezquinos y foráneos Afrontamos una guerra de tres años Donde murieron millares de soldados Sepultados en el campo del heroísmo Nuestros soldados enfermos y maltrechos Desistieron los embates para Arguello Defendiendo con tesón y valentía Que nos hará pisar tierra boliviana Pagando hasta con el precio de su vida Queriendo un futuro cierto para sus hijos A llorar, queriditas, a llorar Por Bolivia y la guerra del Chaco Música Música Ahora que ya quedando con los defensores Todo el honor y la gloria merecida Reciban todo el amor de su patria Por escribir esta historia con su sangre Ejemplo digno de hombres que perdura Por los años de los años en Bolivia Dos hermanos de la guerra se abrazan Olvidando sus récordes y heridas El cese de hostilidades festejan Volviendo hasta sus hogares con vida Donde familias enteras esperan Por si hayan vuelto con vida hacer la guerra Música Para los héroes de la patria Que dieron su vida por mi Bolivia Música 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 Música